Página abierta, 20 años de pasión radial con Jorge Chamorro. Página abierta, 20 años de pasión radial. Bienvenidos a Página abierta una vez más en estos 20 años consecutivos al aire, en este caso en la querida Ecomedios.com, donde por todo lo que se te ocurra podés vernos, escucharnos y hasta leernos, mirá lo que te digo. Bueno, 11 grados de temperatura, tenemos pleno invierno, ya empezó el invierno, así que prepárate porque mañana vamos a estar igual, mañana mínima de 6, máxima de 14, sábado y domingo fresquetazo, mínima de 5 y máxima de 12 los dos días igual. Y puede que el lunes haya alguna lluviecita, pero nada, la verdad es una seca tremenda, hasta ahora hace rato que no llueve. El lunes puede haber una garúa y una lluviecita, pero la temperatura va a seguir así entre 7, 5 y 11 grados de máxima. Mejora un poco martes y miércoles con pleno sol. Bueno, dicho esto, ¿cuántos temas tenemos? Interesante el análisis como periodista, como comunicador, ¿no? ¿Qué habilidad, qué poder y qué, como hablábamos ayer con Matías, ¿no? Con Matías Urtac, saluda al querido Javi Martínez, capo de Tutilicapi de la Operación Técnica, a Julietita Chamorro, que me cuida siempre con la producción todo lo posible, y a Marta en la administración y a toda la barra acá de comedios. Pero lo que hablaba ayer con Matías Urtac es que es notable que no se puede cometer el más mínimo error porque de todo lo que dijo Cristina Fernández en interpelar, en poner en debate, para criticar, para lo que vos quieras, pero puso un eje, se habló de todo menos el eje principal. Y es que el eje principal es cómo se genera riqueza y cómo se reparte. Y cómo de grande hoy es el colador del Estado que ha permitido que prácticamente todas las reservas que se acumularon desde el 2016 para acá se hayan esfumado por ese colador que es el Estado, del Banco Central, la AFIP, la Comisión Nacional de Valores, lo dijimos mucho en el 2020, 2021, permitiendo el cubrir excedentes en ganancia en dólares, el inventar sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportaciones. ¿Quién controla lo que exportan las mineras, las petroleras y el sector del agronegocio? Nadie. Bueno, lo hemos escuchado a Peretti cantidad de veces, hemos escuchado a Feletti. ¿Qué pasa con la hidrovía? Ahora, eso voy, ¿no? Fíjense que lo que se discute es la pobreza, cosa que está bien, hay instrumentos que hay que debatir y todavía no tengo claro bien por qué Cristina lo puso en el eje del tema. Indudablemente ahí hay muchos factores que podemos hablarlo ahora con los entrevistados. Pero de la riqueza, usted fíjese que no hay un medio, ni siquiera de los de este lado nacional y popular, que profundice ese tema. Más allá de que se explique cuál es el colador de las importaciones, hablamos completo el lunes, hablamos el martes, hablamos ayer de ese tema. Cualquier cosa, la ventaja que te da Ecomedios es que si vos querés escuchar alguna de las notas, alguno de los comentarios de uno, tenés en mis redes, en Twitter o en Facebook, Jorge Chamorro o K, tenés todo ahí. Y por Ecomedios entrás al menú de Ecomedios, de radio, y tenés todos los programas del pasado, todo lo que quieras. Así que ahí es donde dijimos número por número, qué significan las importaciones, el pedir el adelanto de importación al dólar oficial y después poner en los balances el dólar blue, todo eso te lo explicamos, el autopréstamo, la triangulación, los precios de transferencia, todo eso lo venimos explicando hace años, pero bueno, ahora que salió el tema. Bueno, ¿dónde está la discusión sobre la torta? La industria viene creciendo al 10%, la construcción viene creciendo fuertísimo, la industria al 10% hace dos años, la construcción, ni hablar, el comercio de a poco se va recuperando, especialmente algunos rubros, los servicios también, y toda esa riqueza, ¿dónde está? Porque la gente no le alcanza la plata, ¿dónde está? Ah, bueno, está claro dónde está, pero digo, ¿por qué no se preguntan obviamente, qué ingenuidad, pues como decía ayer, ¿no? Clarín, La Nación, ¿por qué no hacen informes sobre eso? ¿Dónde está la plata, los dólares, que no están más en el Banco Central? Más de 25.000, 30.000 millones de dólares, ¿dónde fueron a parar? Bueno, son las 100 empresas que manejan este país, como lo venimos diciendo hace años, las 100 empresas que manejan el dólar, los alimentos, los alimentos, las exportaciones, las importaciones, está concentrado todo, hay 600.000 empresas y son 100, 150 las que manejan todo, y qué curioso, ¿no? Como venimos, hemos hecho informes especiales en su momento, años atrás, en ganancias se recauda la mitad de lo que se recauda en los países que son la madre patria, ¿no? En Estados Unidos, la OCDE, los países desarrollados recaudan 10, 11, 12% del PBI en ganancias, acá menos del 5, ni te digo en los 90, no llegaba al 2. Y todavía arriba Macri quería eliminar bienes personales, que es lo que dicen que van a hacer si son gobierno. Y van a bajar las retenciones, aunque después las suben porque tienen que salir a endeudarse con el fondo y el fondo les pide, conseguime dólares porque me tenés que pagar. Así que se discute sobre la pobreza, sobre los que cortan la calle, los negros de M, todo eso, todo el día. Ahora, los ladrones de guante blanco que se la llevan sin declarar, no los que se rompen el lomo, los empresarios dignos, todo eso nos ponemos de pie y eso, queremos acumular stock, queremos generar riqueza, de pie. Hay muchísimos empresarios, especialmente los pymes, fundamentalmente los pymes que dan mano de obra y generan mercado interno. Pero acá vemos que hay 40, 50 empresas que son las que no hay posibilidad de hacer un proyecto de país. Bueno, ahora vamos a hablar, vamos a ir al corte y vamos a hablar con un economista de primera que no tiene pelos en la lengua sobre este tema. Antes de que Javi mande, como corresponde, la tanda y el corte, después vamos a hablar también de la oposición, el oficialismo con todo su defecto, pero tiene un proyecto, vamos a Mar del Plata por la autovía 2. La oposición, lo que uno ve hasta ahora, y cuando fueron en gobierno ni qué hablar, vamos a Mar del Plata al precipicio, para el lado de Montehermoso, donde están las barrancas ahí, donde están los acantilados, ellos van para allá, con el helicóptero esperando para no caerse. Bueno, a propósito de esto, y voy a cosas concretas, guitarra ideológica, lo que sea, cosas concretas. El aporte extraordinario, votaron que no. Ahora, el que paguen la deuda, los que la fugaron, que son estas grandes empresas, recuerden que las 100 primeras empresas del país, de los 86 mil millones en el gobierno de Macri, fueron las primeras que se llevaron 25 mil millones de dólares, para decir, un saque, con la puerta abierta absoluta de parte del gobierno de Macri. Bueno, ahora que la paguen los que fuguen, es un proyecto que está en danza de parte del oficialismo, no van a aprobar nada, no van a apoyar nada. ¿Qué apoyan ahora? Por ejemplo, un dictamen que tuvo segunda minoría a un voto, así que complicadísimo el sostener la ley de alquileres para entender que el lado más fino es el del inquilino, respetando al propietario, por supuesto, con sus derechos. Pero no dejando abierta la puerta al mercado salvaje de esta globalización que te hace pomada a todo, especialmente para aquellas inmobiliarias que manejan constructoras o inversoras de 100 departamentos y hacen el casting y te voltean todos los inquilinos que puedan hasta que alguno lustra el piso, lo pule, te pinta el departamento, te paga seis meses y de adelanto. Bueno, eso es lo que apoya la oposición también. La oposición apoya a ese, para darle todo el poder al mercado inmobiliario. Bueno, será a tono con los negocios que hacen permanentemente, el cemento, el mercado inmobiliario. Y entonces, fíjate, vamos a hablar de ese tema. ¿Fuga para que paguen los que fugaron? Ni hablar. Inquilino, para que paguen cada tres veces el ajuste, que quede libre al mercado pagar seis meses de adelanto. Todo eso apoyamos todo, la oposición. Bueno, vamos a hablar de eso también. Javi, si te parece, hacemos la primera pausa y vamos a la nota. Dale. Ahora, si tenés entre 13 y 17 años, vos también podés tener tu cuenta y acceder a muchos beneficios. Bajate cuenta DNI para tener tu billetera digital, tu caja de ahorros y una tarjeta de débito. Es gratis. Cuenta DNI 1317. Banco Provincia. Doscientos años. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Crédico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Crédico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil. Tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Crédico Cooperativo. La banca solidaria. Cartera Comercial Más Información en www.bancocredicop.coop o a través de Crédico Responde al 0800 1888 4500. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Buenos Aires Ciudad. Muy bien, 12, 18, menos de 10 grados de temperatura, pleno invierno y así va a estar los próximos días. El gran gusto, bueno, una voz, alguien que no tiene pelos en la lengua, ya lo has escuchado con nosotros, y que a propósito de este orden de prelación que queremos marcar nosotros, ¿no? Hay que discutir la pobreza, sí, perfecto, pero el orden de prelación es primero la pobreza y no discutir quién del crecimiento industrial, de la construcción, del comercio, de los servicios. ¿Quién se la lleva? Que la gente cada vez gana menos y cada vez tienen más. ¿Quién se lleva la plata? Doctor Horacio Robelli, el gran gusto de saludarlo. Jorge Chamorro le habla. ¿Cómo anda? Jorge, sabés que el gusto es mío, muchas gracias por la comunicación. Saludos a vos y a todos los amigos de la radio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, sabemos que entre todas las cosas que anda haciendo con la facultad, le agradecemos estos minutos. Y la pregunta es, está bien, discutamos la pobreza, cómo buscar instrumentos para mejorar la calidad de vida de los más desposeídos, eso sin duda, pero nunca está en el candelero, ¿quién se la lleva, Horacio, acá? Exacto, eso es lo que está diciendo. La expresidenta de la Nación lo dijo bien. Hay un festival, hay cinco festivales. Hay un festival de los importadores, porque sobrefacturan importaciones y de gran fortuna. Las importaciones están creciendo de forma acelerada. Si vos comparás mayo del 2021 contra mayo del 2020, que sería un 53%. Una barbaridad. Y si lo comparás con el acumulado, los primeros cinco meses del 2022 contra el 2021, es un 44% de crecimiento en dólares. Acá hay sobrefacturación. El nivel de actividad no implica, es más, la economía se aceleró, no implica, y tampoco justifica el aumento del precio de combustible, que son 2.000 o 3.000 millones de dólares más. En los cinco meses, no la barbaridad de lo que significa hasta ahora. O sea, están preparándose para la evaluación. En la perspectiva de los importadores, ¿quiénes son? ¿Quién importa? Techin, YPF, que es una empresa estatal, pero BlackRock tiene más peso que el presidente, que está nombrado por el Estado. Shell, después Ford Motor, todos. Todos ellos importan, Porto, Toyota, Carquil, Carquil importa de Brasil, de Carquil, Brasil, de Brasil, Paraguay, supuestamente soca de Brasil, de Paraguay y de Brasil, supuestamente ahí, están importando soca. Y cuando ya sabemos que son de acá y se van en camino para allá. Ese es un festival. El otro festival es el de los exportadores. Cada vez más productos primarios. Se produjeron en la cosecha 2021-2022, que terminó en abril, se produjeron 47,7 millones de granos, toneladas de granos declarados. 47,7 millones de toneladas de granos de maíz declarados. Y se les permitió exportar 38,4. Muchas gracias. El grado de locura que se está viviendo no tiene nombre. O sea, pagamos más caro la polenta, el copo de maíz, el ganado, el vacuno que se alimenta por pildos, el avea, el porcino que tienen como insumo de maíz, todo para que para una minoría que se la está llevando de arriba sin tener ningún problema. Tengo entendido, Horacio, tengo entendido que de soja incluso la mitad la tienen retenida en silobolsa. Claro, exacto. Sí, por eso la siguen reteniendo en silobolsa por la simple razón de que están especulando con igual que los importadores que suman los precios. Están especulando que suman los precios. Eso es lo que especulan permanentemente. Con que suman el precio, el precio del dólar. O sea, tienen de valor nuestra moneda. O sea, si a eso le suman, a eso le suman los otros festivales, el festival del supermercado comercial. Recordá que nosotros tenemos un brutal supermercado comercial y vos tenés que no hay dólares, que tuvieron que apurarse para acordar con el Fondo Monetario Internacional porque no había dólares para pagarles 2.800 millones de dólares en marzo. Vos te da cuenta de la locura que estamos hablando. Después el festival de la Lelic y de la Notalic, de ahí de los bancos, los que ganan fortuna son los bancos. 5,4 billones de pesos es el stock de letras de liquidez y de notas de liquidez del banco total. 5,4 billones de pesos. Si fueran dólares, serían unos 44.000 millones de dólares. Es en pesos. Eso le ganan toda la ganancia a parte de los bancos. Y el otro festival, el festival de las grandes empresas que le prestan al tesoro en corto plazo. Bonser, Lecer. Bonser es un bono a más de 30 días. Lecer es una letra. Ahora, los bonos de Bonser pueden llegar hasta 180 días porque más no le prestan a Argentina. En este momento, ninguno de ellos renueva por más de 180 días. La Lecer es una letra que tiene menos plazo, tiene un plazo de 30 días. Todo está ajustado por inflación. Y ahí tenés un stock ya total. En mayo era de ese en peso, pero equivalente a 40.400 millones de dólares. Es en peso ajustable por inflación. El 10,6% del PBI. Tenés cinco festivales que se hacen los ricos de este país. Y la gran mayoría de la población ni la vemos. De lejos lo vemos. Ni tenemos ni idea de lo que está pasando ahí. Y ahí es una masa de acumular ganancia y de sacar plata para afuera sin ningún tipo de control. Ni por el Banco Central, ni por la Comisión Nacional de Valores, ni por el Ministerio de Provisión, que se caracteriza las importaciones. Ni por la PIB, por la aduana, que tampoco hace nada, que supervisa nada. Bueno, este es el estado de situación que la expresidenta de la Nación denunció el 20 de junio. Pero es gravísimo todo esto, Horacio, porque si en un gobierno que se pretende nacional y popular no se controla esas canillas, ese festival que vos decís, no cierra ningún modelo acá. No, no cierra ningún modelo y somos un país que tenemos una posibilidad potencial enorme. Con vaca muerta vamos a por primera vez, de verdad, lo que decían, la mentira fron dice que nos íbamos a autoabastecer, se puede cumplir ahora por vaca muerta. Tenemos no solamente capacidad de autoabastecernos, sino también de exportar en un año, dos. Más no va a tardar en que esté en plena explotación vaca muerta y vamos a poder autoabastecernos de energía. Y encima de lo que tenemos que autoabastecernos de energía, vos tenés la posibilidad de seguir vendiendo alimentos y la posibilidad de industrializarnos. ¿Por qué no lo hacemos? Como recién hablaba del festival de los planes sociales, el potencial trabajo tiene un millón trescientas mil personas, Pérsico y Chino Navarro, administran un fondo que se llama potencial trabajo, porque paga el Estado, le paga la mitad del salario mínimo y está inmóvil. El salario mínimo y está inmóvil está a cuarenta y cinco mil setecientos cuarenta pesos. O sea, le paga veintidós mil, veintidós mil setecientos pesos a estos muchachos. Un millón de trescientos mil trabajadores, ¿para qué no lo nada? O que eran tareas muy menores. ¿Por qué? Porque no podemos dedicarnos a la construcción. Para construir casas no necesitamos importar ningún insumo, porque vos para construir casas tenés la arena, cemento, cal, piedra, aluminio, y los lingotes de hierro para el hormigón. Todo acá, la gripería, los azulejos, todo, no vas a importar mármol de carrera. Todo lo puede producir acá. ¿Por qué no se construyen viviendas cuando el mismo Ministerio de Vivienda y Évita reconoce que hay un déficit de 3,3 millones de viviendas en el país? ¿Por qué no se construyen? Porque si se construían, había que gastar más energía y más alimento. La población tendría mejores ingresos por trabajar, consumiría más alimento y le bajás los saldos exportables. Le bajás los saldos exportables de alimentos. Por esta razón es que exportamos, producimos 47,7 millones de toneladas de grano de maíz y exportamos 38,4. Quieren bajar nuestro consumo, un brutal ajuste comercial, que bajemos nuestro consumo para tener mayores saldos exportables. ¿Quiénes se benefician? Nueve grandes empresas acopiadoras y comercializadoras de grano. Cinco norteamericanas, ADM, Busque, Cargill, Glencore y Lulepux. Una china que es Coscu y tres que son nacionales, que son Molino Río de la Plata, o sea, Pérez con Pan, que es Molino Agro, ACA, que es una cooperativa de 25 cooperativistas ricos, y Aceitera General de esas. Nueve empresas son las que se benefician y con la carne lo mismo, porque tampoco podemos consumir carne. El consumo de carne vacuna, no lo digo yo, lo dice el Instituto Promotor de Venta de Carne Vacuna, que hace este estudio hace muchísimos años, es el más bajo de los últimos 100 años. En este 1920, que este instituto viene haciendo el estudio, es el más bajo ahora. Consumimos menos de 45 kilos per cápita de carne vacuna, cuando nosotros consumimos 62, 64, 65 kilos como media. Ha bajado el consumo de la carne. ¿Para qué ellos puedan exportar más carne? Se faenan, según ellos, 3,3 millones de toneladas de carne vacuna, y se exporta un millón. Entonces, claro, nos quedan 2,3 millones para nosotros y somos 47 millones de habitantes. Esta es la triste situación que estamos viviendo, porque hay un gobierno que es funcional, ha sido funcional a esta minoría que no pasa a ser del 1 o 2% de la población, y que es la que determina las condiciones de vida de todos los demás. Pero esto que estás denunciando directamente, Horacio, vos estuviste en este gobierno, así que por eso, y te pregunto si te fuiste por estas cuestiones, ¿quiere decir que anidan dentro del proyecto nacional y popular del Frente de Todo, anidan sectores que parecen el caballo de Troya, o es inconsciente, o es ideológico y no se dan cuenta de lo que están haciendo? Mirá, estuve un mes, Roberto Feretti como secretario de Comercio Interior me invitó a llamarme a su equipo, estuve un mes, y Matías Culpa le dijo que yo no podía hacer un blog porque hablaba y escribía mal del gobierno. Un gobierno que ha sido, digo lo que digo, la verdad, ha sido funcional al Poder Económico. Y Matías Culpa, que era el principal, o uno de los principales funcionales al Poder Económico, le firmaba todo lo que quería, hay un consejo, se le llama el Consejo Aero Industrial Argentino, que está conformado por las grandes empresas acopiadoras y comerciales de granos y de carnes, que son las que nombramos ahora. Y él era funcional a esto, era funcional a Techin, funcional a grandes empresas, no permitió que me nombraran. Y el mes más tarde no le dejó que la nombraran cuando Roberto le hizo montar a Orbeno que hiciste, ¿por qué no la nombran a Débora Giorgi? Y él le dice porque Alberto no quiere. Vos te da cuenta del grado de cobardía del tipo. Alberto ni lo conocen a mí ni a Débora Giorgi ni a nadie. Lo que quería él era pedir que ese ministerio siga siendo funcional al Poder Económico. ¿Vos creés que con Daniel Scioli no cambia nada? Daniel va a cambiar, porque Daniel es un pequeño empresario, fue un pequeño mediano empresario, quebró, ¿sabes lo que significa quebrar? ¿Sabes lo que significa el menemismo? No, Daniel va a hacer cambios ahí, pero se necesita mucho más cambios todavía, muchísimo más cambios. ¿Y eso depende de la lapicera, como dice Cristina, del número uno? ¿No? Esto depende de que se haga... El alianza es un modelo que es una alianza, depende de que la alianza funcione. Cristina pega el grito, porque no dejan funcionar la mesa, le habían quedado que iba a haber una mesa de conducción que iban a coordinar todo. Y esto no pasó nunca. Nunca pasó que Alberto Fernández le llamara a Cristina o a Massa o todos los que formaban la alianza para decir, bueno, ¿qué hacemos en estos casos? ¿Qué discutimos? No, tomó siempre decisiones, no él, sino los que lo mandan a él. Los que se benefician con esto son los que lo mandan a él. En ciencia tenemos un principio que se llama la navaja de Ocam, que es un parro con inglés, que muestra que cuando no puede demostrar todas las causas, ve los efectos, y por los efectos da cuenta las causas. El efecto, después de dos años y medio de gestión de Alberto Fernández, es ser funcional al poder económico. En ese sentido, el poder económico es el que manda, es el que determina, y no consultó nunca a los más miembros de la alianza. ¿Cuál es la perspectiva de este gobierno, entonces, si no va a generar los dólares necesarios por el colador que tiene, tiene que cumplir las metas con el fondo, la inflación no va a parar como se pretendía, a menos del 5, más menos 5, y la gente no le va a alcanzar la plata por más riqueza que se genere? ¿Cuál es la perspectiva, entonces? Mirá, la perspectiva que tenemos nosotros es que este gobierno, así como está, no puede seguir, que tiene que hacer un cambio profundo, que es lo que reclamó Cristina Páñez de Kirchner el 20 de junio. Entonces, si en esa condición, que no puede seguir, que reclamamos eso, esto va a permitir que se haga mejoras en el gobierno. Si una mejora no se hace en el gobierno, bueno, las elecciones, están en un año y medio, pero las elecciones van a ser drásticas con Alberto Fernández y con todo lo que han administrado el gobierno hasta ahora. ¿Y cómo es en el seno de ustedes, los militantes, los que fueron funcionarios, lo que tiene una línea muy clara, como vos definís, ¿hay que pegar el grito para que se vea el iceberg y cambiar el rumbo, o hay que callarse y tratar de discutir para adentro en la cabina de mando? Al principio, por una cuestión, digamos, de código, de compromiso, se guardaba un discreto silencio en el sentido de esperar cambiar el rumbo durante la gestión. Después de dos años largos de gestión y viendo que esto no era cierto, fue cuando pegó el grito Cristina Páñez de Kirchner. Sí, no. La idea es, señores, este gobierno no puede, quiero, para que los funcionarios se hagan lo que los ricos quieren. Nosotros queremos un gobierno que sea nacional y popular de verdad, y que, por lo tanto, administre en función y en poder del pueblo y no en su contra. Cuando vos ves los niveles de pobreza, de exclusión social que tenemos, y ves los niveles de ganancia que tienen estas empresas, lo dijo claramente de la Presidenta, el Edvira, que es un cálculo que se hace, es el núcleo de la ganancia. Antes de los impuestos, antes de pagar los intereses, antes de pagar las amortizaciones de las máquinas y equipos, la masa es enorme. No hay países que tengan esa masa de ganancia que tienen las grandes empresas porque tienen mercados cautivos. Techín tiene el laminado de acero, Alvar tiene el nombre del aluminio, después tiene el especial en el aceite, en la galletita, en el azúcar, en la yerba, todos tienen el nombre y apellido. Bueno, estos son los que explican estos precios que les permiten ganar esta realidad que gana. No hay posibilidad de hacer un proyecto de país con la Asociación Empresaria Argentina, ¿no? Bueno, sigue lamentándolo. Néstor, ¿quién lo hizo? La función del Estado regular y controlar la actividad económica. Regular es establecer la regla de juego. La función del Estado es establecer la regla de juego para que todos podamos convivir. Es el contrato social de Rousseau, o sea que todos convivamos en una sociedad democrática y no en una minoría rentista viva de todo el resto de la población. Profesor Robeli, es un gusto siempre escucharlo y aparte habla con rigor, con números y con, bueno, con una posición muy clara. Le agradezco, como siempre, que nos haya atendido. Jorge, ¿sabes qué le agradecido soy yo? Un gran abrazo y muchas gracias. Gracias. El, bueno, ex hombre de los precios junto con Feletti en el gobierno, también es la gestión de Néstor y Cristina, profesor economista Horacio Robeli en Página Abierta. 12.34, segunda pausa. Y le digo al querido Mati, que está dando una mano, como siempre, a Página Abierta y a toda la radio, vamos a escuchar, no sé Mati si lo querés poner, primero la tanda, entonces después abrime y presento el tema, dale, vamos a la tanda. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, o en FIS es de primera, en un FIS vamos a cuidarte, en un FIS venís a encontrarte. Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Lo que pasó ayer, lo recordamos hoy, efemérides. Escuchá a la nueva reina del soul, 20 años tiene, ganó en la voz de Australia. Escuchá, stay with me baby. Escuchála, 20 años. Se consagró en la voz de Australia hace 4 o 5 años y obviamente es un fenómeno mundial. Escuchá cómo canta. Keir, Karis Eden, Karis Eden, buscala y escuchala. ¡Gracias! 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 Bueno, la gran Karis Eden, la australiana extraordinaria, la reina del soul. Bueno, lo dijimos, además de estos temas que golpean directamente en el proyecto nacional y popular, este festival de colador de salida de dólares, de rentabilidad, las cien empresas más importantes del país, como pasa siempre que explicaba Horacio Robelli, también quería mostrar a colación el orden de prelación que hay, en la discusión sobre los temas. A propósito de discutir la riqueza y quién se la lleva, hay proyectos del oficialismo muy importantes, como es que paguen la fuga los que la fugaron, la deuda, hay proyectos que tienen que ver con mejorar la progresividad de los impuestos, hay proyectos que tienen que ver con darle un alivio a los sectores más débiles, como los inquilinos. Sin embargo, la oposición tiene claramente, y en esto no le erran, a diferencia del progresismo, ellos tienen muy claro lo que defienden y lo que quieren. Así que hubo muchas novedades en el Congreso en estos días. Así que vamos a saludar a la economista del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, a la doctora Mara Pedrazoli, que es asesora además en el Congreso de las distintas bancadas que tienen que ver con el oficialismo. Doctora Pedrazoli, Jorge Chamorro la saluda, ¿cómo anda? Hola, buenos días, ¿cómo andas? ¿Cómo vas? Muy bien, Mara, muy bien, muy bien. Bueno, ayer mucha movida, ¿no? En la Comisión de Presupuestos, en la Comisión de Legislación General. ¿Qué pasó? Sí, bueno, un poco lo que comentabas vos. Primero hubo una sesión de la Comisión de Presupuestos y Hacienda para tratar la Ley de Alquileres, que vos sabés que es una ley que viene trabajada desde el año 2019 en base a un proyecto que presentó en ese entonces el oficialismo de Juntos por el Cambio y fue aprobada casi por unanimidad en diputados. Y luego, en 2020, y ya tiene que ver más con cruces políticos, esa ley llega a la Cámara de Diputados y ahí es como que las aguas se dividen y no es posible dotar una... sacar la ley. No acuerdan voluntades. Luego, por la pandemia, estuvo todo lo que tiene que ver con la regulación de alquileres, impedir desalojos, ¿no? La actualización, etcétera. Todo eso estuvo congelado, ¿no? Por los decretos de necesidad y urgencia ante una situación tan atípica. Y después de eso es que vuelve a tratarse en comisiones, en diputados, esta ley. Y, bueno, hay una crítica muy dura de la oposición hacia el proyecto que ellos mismos redactaron y en su momento, repito, fue prácticamente aprobado por unanimidad. Y, bueno, empiezan a surgir este tipo de trabas para la aprobación. Son casi 36 expedientes que están a la vista en estos distintos proyectos sobre la ley de alquileres. Pero, bueno, no se logra unificar una postura. Claro. El oficialismo había propuesto en lo que fue la ley que ahora se propone de dar. El oficialismo había propuesto un índice para la actualización de los alquileres, que iba a ser mensualmente publicado por el Banco Central. Había propuesto extender el plazo de los alquileres a tres años en lugar de a dos. Bueno, utilizar este índice de referencia y solicitaba que la AFIP un poco regulase los contratos de alquileres, que todos los contratos se registrasen ante la AFIP. Ese era el proyecto un poco que estaba en danza y que recibió muchas críticas de la oposición, que llevó a que ahora se esté discutiendo nuevamente, pero la propuesta de la oposición como que debilita mucho ese proyecto original, digamos. Porque ahora, por ejemplo, el plazo del contrato de alquiler pasa, vuelve a dos años, según la propuesta de ellos. El índice este de locación que proponía el proyecto del oficialismo, seguir un índice de precios, habiendo tanta inflación en la economía, tantos índices a mirar, era bueno tener uno como referencia. Bueno, ellos proponen que sean las partes, las que deciden qué índice usar, cuando, bueno, claro, ahí es bastante dudoso porque quién va a poner el índice. Y otra cosa también que es preocupante es que el período de negociación, viste, de renegociación del precio del alquiler, se acorta bastante en el proyecto este que propone la oposición y que cuenta, bueno, cuenta con una cantidad de votos que está ahí, muy cerquita del que propone el oficialismo, viste. Y tener que renegociar cada tres meses el alquiler es como, es muy inflacionario. Claro, ahora digo, con semejante antagonismo de los proyectos, uno con cuarenta como explicaste y el otro con cuarenta aprobaciones y otro con treinta y nueve en las comisiones, en el recinto puede tranquilamente ganar el de la oposición que es, permitime Mara, a la profesora y economista, es más o menos como tirar las gacelas adentro de la jaula de los leones, más o menos. Sí, claro, ayer fue esa, un poco el planteo que sobrevoló todo el argumento del oficialismo, es que nosotros no creemos que haya un mercado en donde las partes se enfrentan de igual a igual. Hay alguien que tiene un poder, que ejerce un poder sobre el otro, en este caso es el propietario o los propietarios, qué sé yo, puede ser, viste, a veces ni siquiera es una persona, es una persona que posee un montón de viviendas. eso es lo que decimos, porque que quede claro que ustedes no proponen el del oficialismo para perjudicar a ese que tiene dos departamentos, que se rompió el lomo toda la vida, que los heredó y los alquila para después el futuro de sus hijos, corregime, hay constructoras, inversoras que tienen 50, 100, 200 departamentos acá, y las inmobiliarias, son prácticamente garantes de esos negocios, ¿no? Y sí, eso es lo que está pasando, hay mucho terreno sobre el que se puede avanzar en todo lo que tiene que ver con regular este mercado, bueno, no solo el de alquileres, sino el de la vivienda en general, pero eso es un tema más amplio, pero si te circunscribís al tema alquileres, es que realmente el inquilino está en una situación de desventaja, así, cada tres meses se tiene que sentar a negociar con el propietario, en base a un índice de precios que sugiere el propietario, este, y bueno, que la contrapartida de eso, si no, es quedarte en la calle. Claro, pero aparte, ¿cómo hace, te imaginas, el propietario, está bien, defiende sus intereses, pero el Estado tiene que regular eso, porque cada tres meses, vos le pones el índice de inflación, este, y no quiero pensar que sea inflación futura, la que digan los diarios económicos, y este, y el tipo, capaz que la paritaria, una vez por año tiene el ajuste, este, entonces, ¿cómo hace para responder a eso? imposible, o me equivoco, Mara. No, no, es verdad, realmente fue muy penoso ayer, escuchar las argumentaciones de, de la oposición, porque, era, es como una visión muy ciega, de cuál es la situación, que realmente enfrenta un laburante, que, como vos decís, con suerte, eh, tiene un ajuste, tres veces al año, en una paritaria, pero, ajustes del tipo 10%, digamos, ¿no? Como que cada tres meses, te sube un 10% del salario, para llegar a un ajuste entre 50 y 60, en un plazo de un año, o sea, te lo van dando, las paritarias te la van dando como, en cuotas, y, y bueno, y no se aproxima ni ahí, a lo que es el aumento de otros precios de la economía, incluyendo los alquileres. Claro, siempre corriendo de atrás, el salario. Ahora, te hago una pregunta, pasando al otro tema, porque tiene que ver con esto, y de paso me sacás una duda, es cierto que cuando empezaron a debatir otro proyecto de ustedes, sobre el, eh, que paguen, que paguen la deuda a los que se la fugaron, eh, durante el gobierno de Macri, esos 86 mil millones, las 100 primeras empresas se llevaron 25 mil así de un saque, que Martín Tetás, el candidato del hombre, el diputado de Juntos por el Cambio, dijo, ¿por qué no van también pensando en las cajas de ahorro, en abrir las cajas de ahorro que hay, ya que hablan de fuga? ¿Es cierto que dijo eso? Sí, hay una, o sea, el proyecto para pagar la deuda del fondo, con el dinero que las grandes empresas fugaron o evadieron, en términos de impuestos en el país, eh, pone a la posición en un lugar muy incómoda, porque no puede defender a evasores, ¿viste? No puede defender a actividades ilícitas así sin máscara. Claro. Entonces el argumento fue un poco correr al proyecto por débil, por insuficiente, cuando uno realmente reconoce cómo son las relaciones de fuerza, y realmente este es un proyecto por demás innovador y por demás desafiante, digamos, o sea, del estatus quo y del sentido común que predomina en la sociedad. Es un proyecto muy audaz desde ese sentido. Entonces la oposición lo que hace es correrlo y decir, se quedan cortos, porque en lugar de perseguir a las cien grandes evasoras del país, ¿por qué no persiguen a todos los que tienen dólares? No solo a los que lo fugaron del país, sino a los que tienen dólares en su caja de seguridad. Y vos decís, no sé si quiero ir contra una persona de clase media que ahorró en dólares, que los dejó en el país y los puso en una caja de seguridad. No sé si esa persona perjudica a la macroeconomía, ¿no es cierto? Entonces ese fue un poco el argumento que era como gracioso también realmente. Bueno, en general las argumentaciones de TECAL ya empiezan a generar cierta gracia. O sea, con el tema de alquileres, bueno, también hacia el fin del debate alguien le dijo algo así, por ejemplo, que lo que él estaba argumentando era algo que hasta un niño de sexto grado lo sabía, ¿viste? Pero bueno, es como que hay cosas que ellos no las ven, que no las ven como posibles, no se animan a ir por ese camino, ¿no? Bueno, es como decía Horacio Robelli recién, ¿no? Horacio Robelli recién decía, más que nada, cumplen el mandato de sus patrones. La ideología es cumplir el mandato de esos cien ricos que vos decís que son los que no quieren distribuir nada, ¿no? Sí, es así. Es donde uno ve blanco, ellos ven negro. Y bueno, pero en todo caso lo que se dio ayer era una posición más negociadora de parte del oficialismo, ¿no? Como queriendo agilizar algunas discusiones y la oposición en un juego de chicanas y realmente de subestimar mucho algunos planteos que, bueno, que no da lugar a lanzar posiciones colectivas y avanzar en algunos dictámenes. ¿Y qué tiene Mara evaluado? ¿Qué puede pasar con ley de alquileres en diputado y qué puede pasar con fuga, con pago de fuga de dólares? Bueno, eso, ahí hay unos... Siempre se juega en el medio, en pequeños bloques que pueden torcer la balanza, ¿no es cierto? Los extremos están bastante claros y ahí hay un pequeño, un gris que todavía no está claro. Más allá de algunos posicionamientos públicos, algunas declaraciones, todavía no está muy claro cómo votarán. Bueno, ahí si nos basamos en, por ejemplo, el antecedente de Boleta Única, ahí sorprendieron algunos bloques chicos que en general votaban con el oficialismo que se dieron vuelta ahí, ¿no? Eso es lo que ustedes están con luz de alerta, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. De todos modos, creo que no es el... Tiene una connotación distinta. Rechazar, por ejemplo, un proyecto como esta... Claro. Como este, ¿no? De destinar los dólares fugados, ¿no? De tener ese enjuiciamiento a algo que efectivamente ocurrió y que viene ocurriendo en la historia económica argentina, ¿no? Como poder dar un paso en interceder entre esas operaciones es algo muy importante y, bueno... Sí, sí, es jugarse... Es quemarse a lo bonzo, ¿no? Es quemarse a lo bonzo, claro. Sí, sí, sí. Sería bueno que se plante una posición más firme desde la política con algunas prácticas que es como que ya nos llevan, ¿viste? Como medio de vitirón, ¿viste? Si no se puede regular nada de eso. Claro, ya directamente es un escándalo. Pero te hago una pregunta final, Mara. Si la contestás, la contestás. Si no, yo como periodista te pregunto. Claro. Robelli no le pude preguntar porque acaba de salir la información, acaba de hablar Gabriela Cerruti, de Casa de Gobierno, y acaba de decir todo lo contrario de que Horacio Robelli, y muchos, y ustedes, incluso economistas del Centro de la Cooperación, economistas de CESO, de economistas de CEPA, que han mostrado esto con números concretos, de que hay un festival de fuga de importaciones sobre facturación, con todo lo que sabemos, precio de transferencia, autopréstamo, todo lo que vos conocés de memoria. Acaba de decir Gabriela Cerruti, contestándole una vez más a Cristina, y lo bueno es que el debate este surja, a mí me gusta más que surja este debate sobre los ricos, y no todo el tema de los pobres, que también habrá que debatirlo, pero pongamos primero el candelero en esto. Gabriela Cerruti acaba de desmentir que existe un festival de importaciones que afecte en las reservas del Banco Central, no hay ningún festival de importaciones, es todo debido al crecimiento industrial. Los últimos números indican que esto es debido a eso. A mí me sorprende, porque los números que yo manejo, y que los comenté la semana pasada, y esta semana con lo de Cristina, a mí me dan otros números. O sea, las importaciones, el doble, el doble de lo que es el crecimiento. O sea, algo pasa acá. ¿Vos qué pensás? Sí, sí, lo plantearon muchos analistas en distintos medios, como lo decías bien vos, o sea, no puede el gobierno, que es una cuestión importante, la cantidad de dólares que se están yendo por la vía de importaciones. Y quizás es un poco miope quedarnos en el argumento de que como la industria crece y demanda importaciones para poder fabricar lo que se fabrica a nivel local, entonces, bueno, estamos condenados a tener que destinar tanta cantidad de dólares para importar. Me parece que, como vos decías, es bienvenida a la discusión y bienvenido si se afina un poco más la lupa de qué es lo que está saliendo en concepto de importaciones, por qué están saliendo. Seguro que algo se puede filtrar y algo se puede ahorrar porque, como bien decías, es un número muy importante. Seguro que hay cosas que no se pueden dejar de importar porque traba el funcionamiento normal de la industria. Pero como que desconocer, como soslayar el tema, como si estuviésemos nadando en una piscina de dólares, me parece que, bueno, no es oportuno en este momento. Hay que cuidar las divisas porque sabemos que eso, bueno, tiene una serie de consecuencias muy importantes para el país. Entre otras, acelerar una crisis cambiaria y una inflación. Encima que ya estamos en niveles muy altos. Como que realmente ahí hay que poner todas las máquinas a full para frenar la salida de dólares, para cuidar las reservas. Y aparte, un tema, ¿no? Y este queda para otro capítulo, ya se me termina el programa, para otro debate, ¿no? Este, qué contradicción, porque la verdad, por un lado, este sector de los más ricos le parece una cosa anacrónica, horrorosa, una cosa que es impensada en un modelo serio, racional, porque nosotros somos los salvajes, racional, económico, el tema de sustituir importaciones. Ahora, resulta que los dólares que faltan, entonces, justamente son por las importaciones que ellos generan, más allá de la discusión sobre las maniobras leoninas de esto, entonces, ¿en qué quedamos? ¿No sería mejor sustituir muchas importaciones? Ya que dependemos de toda la tecnología y la ciencia del mundo, ¿por qué no hacerla acá? En ese proyecto no se meten, ahí hay que importación libre. Y entonces, ¿cómo pagamos la deuda que ellos mismos generan? ¿No es contradictorio todo? Y es que, claro, hay que pensar en un modelo que propicie la generación de dólares, ¿no es cierto? Hay que pensar cómo activamos un modelo en donde podamos tener más dólares, generar más dólares que los que usualmente gastamos y necesitamos para gastar. Eso es un modelo, es un esquema de pensamiento, y en eso caben toda una serie de medidas, como controlar las importaciones o regular la, bueno, que la deuda externa que toma el sector público tenga que pasar por el Congreso, o sea, poner ahí como mucho cuidado y mucha atención. Y el otro modelo es un poco el del libre mercado, es como insertarnos en un esquema internacional sin ningún tipo de protección, que hagan de nosotros como lo que quieran, que nos coloquen todas las mercaderías que quieran, que entren los capitales golondrinas y que se fuguen al instante sin que nadie los pueda controlar, etc. Absolutamente. Así es, así es. Bueno, se me terminó el programa, Mara, daba para, te imaginas este tema, da para hablarlo largo y tendido, pero bueno, quedó los conceptos, así que seguimos atentos a ver lo que pase el Congreso en Diputado la semana que viene. Mara, muchas gracias por habernos atendido. A vos, un saludo. Mara Pedra Soli, economista del Departamento de Política del Centro Cultural de la Cooperación, asesora de los bloques, asesora allí en Presupuesto y Hacienda, del bloque oficialista. Bien, me preocupa, me preocupa que el presidente mande a la vocera a decir lo mismo, les adelanto en el final del programa, lo mismo que la Cámara de Importadores está preparando en un documento, que todas las importaciones tienen que ver con el crecimiento económico, y eso, los que manejan los números en serio saben que es mentira, que hay mucha, mucha maniobra pícara de los ricos de siempre. Señores, gracias, Javi y Martínez, nos encontramos mañana, sigan mañana a las 12, volvemos con página abierta, sigan ahora en ecomedios.com, sean buenos y felices. Chau, hasta mañana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.